¡Hasta cuándo! ¡Hasta cuándo! ¡Hasta cuándo es existente! Con ese amor Que ahora se ha sido La perdida Solo por culpa del hijo Ahora se Quien se sentir día ¡Eto y barrio! ¡Solo éxito! ¡Alecides Esfilososa! Con ancho me volví borrachito O vasca la ciudad y huesta Con ancho me volví borrachito O vasca la ciudad y huesta ¡Ibera mi amorcito, Caña! ¡Adiós! 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 ¡Acederle Ruiz! ¡Carmen Ruiz! ¡Carmen Ruiz! ¡Ibera sonido! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sener! ¡Adiós! ¡Félix Aguilar Colocho! ¡Otú! ¡Yeky! ¡Orgía, Orgía! ¡Adiós! 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 ¡Pelayo, quiste! Hasta cuando se quede sufriendo Hoy se ha borrado y ahora se ha cerrado ¡Vamos, cántelo! La perdida se lo fue por culpa del licor Ahora se hace silencio ¡Ey! 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 ¡Para el Lobo! ¡Yulio! ¡Leoncio! Borracho, me volví, borrachito O más ganas de barrio y huestas Borracho, me volví, borrachito O más ganas de barrio y huestas ¡Ale, las chicas! ¡Un grito! ¡Los chicos! ¡Un chismito! ¡Ese castigarán! ¡Y los raros! ¡Un grito! ¡Virmanapa! ¡Varachuca, vilá! ¡Y a niacún! ¡Achina, Paloma! ¡Royda! Emelie, orgía Orgía, orgía ¿O cómo es eso? ¡Tayana! La solidaridad ¡Sólo, exitos! ¡A la del liceo, Paloma! ¡Por San Vicente! ¡A la tarde, a tarde! ¡Espera! ¡Hasta cuándo se sirve su tiempo! ¡Cántenlo, cántenlo! ¡O los chicos! ¡Hirmanos al tiempo! ¡La platina! ¡Sólo por culpa del licor! ¡A la dulce! ¡Cántenos! ¡Cántenos! ¡Júe! ¡Ey! 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 ¡Para Abraham! ¡Para William Barrio! ¡Gonacho me volveré, borrachito! ¡O más ganas de sal y no está! ¡Gonacho me volveré, borrachito! ¡O más ganas de sal y no está! ¡A para allá! ¡A para allá! ¡Y para Edwin Barrio! ¡Artesanía Barrio! ¡Para William Barrio! ¡Para Luis! ¡Para Orgina, ¿no? ¡Para la chica! ¡Daria! ¡Geme! ¡Karen! ¡Y los dos! ¡Para la chica de Darias! ¡Para Sonia Belosa! ¡Para Sonia Zulca! ¡Para Otro! ¡Margarita Quiste! ¡Y los saluda! ¡Karen Zalanda! ¡Uuuh! ¡Ay! ¡Uuuh! 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 ¡Uy! ¡Qué bonito espectáculo! ¡Qué bonita noche! ¡Qué gran noche! ¡Qué gran noche! El día de hoy con Junita Andy en el escenario Vamos a continuar mandando saluditos A los chicos que están fuera del local Ya, ya Dice ya, le estamos invitando a pasar adelante El día de hoy